Eeeh, ¿y qué? Pase chavrería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo unboxing Y hoy vamos a ver el unboxing de Destiny 2, ¿vale? El juego salió ayer, pero a mí me ha llegado hoy, a mí me ha llegado hoy Es así, tío, cuando fui a pedir, lo pedí por correos porque lo entregan por la mañana Y claro, había la posibilidad de que me lo entregasen el día de salida O un día después, he tenido mala suerte y me lo he entregado un día después Pues ya me lo podría haber dado ayer y habría estado pegándolo, me he dicho, bueno, pero no, pero no, me lo han dado hoy Tengo aquí el paquete y vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que trae, la verdad Debería traer la figura, que veremos ahora, y evidentemente el juego y no sé qué... no sé si trae algo más, la verdad Vamos a abrirlo, tengo unas tijeras aquí, ¿vale? Vamos a abrirlo esto aquí A ver, a ver, a ver, a ver, que no nos cueste esto tampoco demasiado, ¿vale? La verdad, se han lucido, la verdad, esperaba tener el juego ayer y lo voy a tener un día más tarde, ¿vale? El día 7, a ver, no va a pasar nada por un día, pero... molesta un poco Molesta un poco, ¿vale? Bueno, aquí os enseño un poco la caja, el interior de la caja, ahí lo estáis viendo Y vamos a verlo todo poco a poco Vale, aquí tenemos la figura que hay de 6, o 6, en inglés Y lo vamos a ver Es uno de los personajes más carismáticos del juego, sin ninguna duda Y vamos a verlo, a ver, debería de... voy a poner eso en el suelo al momento Porque me está molestando, vale Aquí lo estamos viendo, pensaba que era más grande Pensaba que era más grande, pero igualmente mola, mola bastante A ver, esta bolsa... tijera, vamos a abrirlo No nos vamos a complicar Y esta figura, pues la colocaré ahí La colocaré ahí junto con el resto de pop que tengo Bueno, esto no es un pop, pero... pero junto con los pop que tengo Vale, eh... acabo de coger las figuras y la plataforma ¿Veis qué? Mola bastante, mola bastante las cosas como son Y la plataforma... a ver, voy a tumbarlo, vaya a ser que se caiga La plataforma supongo que se podrá encajar aquí, ¿no? Veis que hay una plataforma, ¿vale? para ponerlo Y supongo que esto pues se encaja aquí sin más, ¿no? Sí Aquí ya está No hace falta mucho más Pues ya está, pues... una figura que mola bastante Y la vamos a tener aquí Pero algunos vídeos pues igual se ve Igual se ve con los pop que hay por aquí Y... ahí lo tenemos La figura es sin duda una de las cosas que más mola de... De la reserva de este juego No viene nada más en la caja de la figura Y vamos a ver el resto que más trae Tenemos aquí... la factura La factura importa muy poco Papel para hacer bulto en la caja Y... y el disco Pues esperaba algo más, esperaba algo más Pero no, no hay nada más Simplemente es la figura y el disco Pero bueno, la figura mola mucho, no me jodas A ver, eh... vamos a abrir esto A ver, tío, esto no es muy complicado Vale, ya está Ya está, que no es muy complicado Y me estaba costando, eh, me estaba costando Vale, vamos a abrir el juego Os voy a enseñar el disco Y... a ver, a ver, a ver Vale A ver Esto es muy fácil de sacar siempre Vale, ahí veis, ahí veis Ya va saliendo y sale Vale, de este video Bueno, el juego, la carátula Para el que no lo conozca Es esta Y... Bueno, pues, surgirán nuevas leyendas Bueno, por aquí cuenta un poco Eh, por aquí cuenta un poco A ver, surgirán nuevas leyendas Increíble campaña cinematográfica Diversos modos cooperativos Multijugador competitivo Pues sí, contenido exclusivo en Playstation, eh Asalto cooperativo Fusil de francotirador original Lava alternativa Mapa multijugador Y tres sets de armadura de leyenda Que supongo que eso será con los códigos Que vienen aquí dentro Y con el que ya me han dado, eh... Bueno, que ya me dieron en su momento Tenemos aquí, no sé qué de Playstation Plus Sí, no me interesan demasiado Eh... Aquí tenemos un código Que voy a esconder Para que no lo veáis vosotros Evidentemente De todas formas Para cuando veáis el video Ya estará canjeado Pero bueno Eh... Aquí veis que Hay dos pases de expansión Eh... No, espérate Hay un pase de expansión Que te trae las dos expansiones A ver, os lo voy a acercar La expansión uno Que dice que es en invierno De 2017 Está navidades Y el otro es en la primavera de 2018 Ya veremos Ya veremos si lo pillo, ¿no? Seguramente acabe pillándolo ¿Por qué no? Y esto que es El típico 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 Y bueno, pues esto de aquí Pues es el disco Este de aquí es el disco Destiny 2 Ahí lo estáis viendo Eh... Ahí creo que se ve bien en cámara Y la verdad es que No hay mucho más que comentar El juego La figura que ya tenemos aquí Lo voy a coger de nuevo Voy a enseñarla Vale, se acaba de quedar Sin plataforma Pero bueno Aquí está la figura Que mola bastante Y... Nada, pues... Eh... Poco más realmente, ¿no? La figura El juego Eh... El pase de expansión Que os he enseñado Que habrá que comprarlo No lo tengo comprado, eh No... Esto no quiere decir Que lo tenga comprado Simplemente Os he enseñado lo que hay Y vaya Y nada Subiréis esto al canal principal Ya lo sabéis Y en el secundario Pues tendréis la serie Así que nada Pues... Tendréis el canal secundario En la descripción Si queréis pasaros a ver Eh... La serie que voy a hacer De Destiny 2 Pues... Ahí lo tenéis Y nada más No hay nada más que comentar Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós